Hola, mi nombre es Ricardo Figueira, soy profesor de saxofón de la Escuela Universitaria de Música de Montevideo. Desde el área académica quería aportar en este momento tan complicado que estamos pasando y sabiendo las dificultades que implica la suspensión de actividades y tener que quedarse en casa. A continuación quería compartir con ustedes una obra del compositor uruguayo, Lloré en las Marquepons, danza a la manera popular. Lloré en las Marquepons 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 Lloré en las Marquepons